La Escuela de Fútbol San Carlos se ha destacado año tras año por competir dignamente contra sus rivales por los campeonatos locales en la ciudad. También reconoció como un club que día a día se enfoca en brindar nuevas sesiones de entrenamiento y al mismo tiempo un equipo formador de grandes deportistas desde la mentalidad ganadora y de nunca darse por vencido. Y este es el caso de Lenis Arredondo, profesor de la Escuela Deportiva, que nos dio a conocer cómo fueron los inicios como entrenador de la institución. Pues gracias a Dios llevo 32 años trabajando con este deporte y pues gracias, pues esto es lo que me gusta y aquí estamos. Sinceramente en el fondo siempre me ha gustado y por inconveniente que tuve ha sido para mí como la salud y aquí estoy lleno, no hablo más así. Adicionalmente agregó cuáles son las categorías que entrena y los próximos campeonatos a disputar para sus dirigidos. Ya hemos llevado varios muchachos de aquí, han salido de San Carlos y tenemos la esperanza ahora, tenemos unas camadas muy buenas, que vale Dios quiera que nos salgan más niños. Por ahora vamos para los municipales y también tenemos proyectado para el torneo nacional, en la 13 y en la 15. Ya lo que es torneo, ya mirando torneo nacional, ya toca exigir más a los niños, a los muchachos y eso es lo que estamos haciendo. Finalmente Arredondo manifestó cuál es el ritmo de entrenamiento que implementa hacia sus jugadores y los valores que se enseñan en la institución. A mí me preocupa la situación que se está viviendo, creo que en Colombia es la cuestión del vicio, fuera del vicio es a veces la atención o la unión con la familia, que esto cada día se está perdiendo el sentimiento, la cultura, todo eso se está perdiendo cada día más. Éxitos para el equipo San Carlos Fútbol Club y a su entrenador Lenis Arredondo, hombre que se ha destacado por su perseverancia e inteligencia para formar grandes jóvenes que aspiran a convertirse en jugadores profesionales. Y a estos niños que nunca dejen de soñar por lograr fabulosas metas en el futuro mediante.